No puedo seguir Buscando tu aroma en el viento No puedo mentir Ni ocultar lo que te siento Intento vivir sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti me hundo en un infierno No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti Me pierdo en un mar de dudas Me mata este dolor Me ahogan mis lágrimas mudas Invades cada noche Mi cuerpo y mi alma Presionar mis ojos Antes que pierda la calma No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz Tres Mi voz Te deseo como el aire Te deseo que te guay Tres Te deseo como el aire Te deseo que te pentru Te deseo que te quede Te deseo que te diga Y entonces te deseo que te quede ¡Suscríbete al canal!